Así quedaron los registros de desagües pluviales en el tramo del Metrobús, habilitado por el Ministerio de Obras Públicas en abril de este año. Desde la sede de la Universidad Nacional de Asunción hasta la calle Pastora Céspedes, residuos taponaron las rejas del canal de desagüe luego de las lluvias. Pese a la cantidad de basura en el sitio, los raudales no afectaron a la zona y fue posible transitar por el lugar con tranquilidad, a pie y en vehículo, algo que no ocurría en otros tiempos según pobladores del lugar. No podíamos venir cuando hay raudal, al menos en este tiempo no íbamos a poder venir, pero después si hay raudal te vas a llevar hasta el puente y ahora tranquilo venimos, sin problema. Hasta no podía cruzar, teníamos que irnos a bajar allá en el puente para cruzar por la facultad veterinaria para salir a nuestra casa. Doña Mariana Ríos contó que, aunque ahora se siente satisfecha con el resultado de los trabajos en la zona, se vio afectada cuando el tramo fue cerrado para el inicio de las obras. Debía caminar más de siete cuadras para llegar a una parada de bus. Y siete cuadras. Y agarrar siete cuadras también para agarrar. Y ahora todo tranquilo. Procuraba y caminaba, porque yo ya tengo también, ya voy a tener ochenta. Recordemos que la ruta mariscal Estigarribia es una vía que sigue sufriendo las consecuencias del retraso de los trabajos del proyecto Metrobús. Desvíos, asfalto dañado, zanjas y escombros son algunos de los obstáculos que la ciudadanía lleva sufriendo hace más de un año. A esto ahora se le suma la cantidad de residuos que va a parar a los registros de desagüe que taponan el conducto luego de cada lluvia.